Te escribí una carta Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas hagan mal Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Ya en salida no me puedo acostumbrar A veces lloran muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece nunca brillan las estrellas Y si oscurece solo brillan para ti Una radiola y diez amigas me acompañan Mi casa nuevo es muy distinto a las demás Tiene un retreno de colores navidea Y una cualquiera es lo que he ocupado en tu lugar Y una cual es lo que he ocupado a la hora Y de un material meLee les gustó Y una cual es lo que he ocupado en tu lugar Y una cual te vendó en tu lugar Y un hombre leضa en tu lugar ¡Gracias!